Ni hoy, teniendo a Cristiano Ronaldo en el plantel del Manchester United, Rafael Ragnik suplicó, tanto por un jugador como con Jefferson Farfán, en su etapa como técnico del Schalke 04, al exigir a la directiva que no vendiese al delantero peruano. El estratega germano asumió por segunda vez la conducción del cuadro del Jelsen Kircheng en el 2011, después de un largo recorrido en la Bundesliga. En el Stuttgart, Hannover, Hoffenheim y el mismo Schalke, se convirtió en un verdadero maestro de jóvenes entrenadores. Inspiró a Jurgen Klopp y Thomas Tuchel, con una filosofía de juego muy atractiva y moderna. Con su denominado Jiger Prezi, llenó de nuevas ideas al fútbol germano. Tanto el estratega de Liverpool como el del Chelsea adoptaron su propuesta para triunfar posteriormente en el viejo continente con los equipos ingleses al obtener la Champions League. Ragnik no pudo coronar su carrera con grandes títulos. Solo con los mineros obtuvo una Copa de Alemania, una Supercopa y una Copa de la Liga, además de tres ascensos a la máxima categoría del Ballon Vietteutón. Sin embargo, su popularidad lo llevó al RB Leipzig para hacer buenas campañas y llegar hace unos meses al Manchester United para reemplazar en el banquillo a Ole Gunnar Sosja y hacerse cargo de la dirección deportiva en el Old Trafford a partir de la próxima temporada. En Alemania, su palabra fue siempre muy considerada. Por ello, apenas regresó al Schalke, le hizo una exigencia al club para no perder competitividad en un torneo dominado ampliamente por el poderoso Bayern Múnich. Farfán es un jugador que debemos mantener todo el tiempo que sea posible. Los dirigentes lo saben. Farfán es uno de los mejores delanteros del momento, explicó el estratega. Por aquellos tiempos, la foquita era tentado con ofertas de grandes equipos europeos y fue el club bávaro el que hizo una propuesta irrechazable. Tenía los papeles en la mano, pero el presidente me amaba. Me pusieron candado y me firmaron un contrato por cuatro años más, contó el atacante. La súplica de Ragnik tuvo un efecto positivo y el peruano pudo mantenerse en el plantel que lograría la Supercopa y la Copa de Alemania. La admiración del entrenador por Farfán fue total. Giró su propuesta futbolística alrededor del juego del peruano, al que potenció todavía más. Ese segundo paso del catedrático Paul Gersen-Kitchen fue breve, pues estuvo solo unos meses, tiempo suficiente para ganar títulos y retener a toda costa al ex-atacante del PSB, Aidoven. Ese aporte es agradecido hasta el día de hoy por los mineros, que pudieron disfrutar de la calidad de la foquita hasta el 2015. Ya después de siete temporadas, exigió su salida y lo vendieron en 7 millones de euros al Al-Hazira, de Emiratos Árabes Unidos. En el Medio Oriente, firmó un contrato millonario que superó lo que ganaba en Alemania. Año y medio después, el 10 de la calle, recapacitó. En el 2017, aceptó una propuesta del Lokomotovic de Moscú para volver a competir en la Champions League y ser considerado nuevamente en la selección peruana por Ricardo Gareca. ¿Y tú qué opinas? ¿Tenía razón Ralf Rachnik en exigir al Schalke 04 que no vendiera a Jefferson Farfán aquel 2011? Recuerda, somos El Futbolero, el sitio del hincha.